Hoy más que nunca estamos comprometidos con las familias chilenas. Hoy más que nunca tenemos que ser solidarios. Hoy más que nunca necesitamos tu aporte para Techo en Chile. Este 14, 15 y 16 de junio haz tu aporte en todas nuestras cajas a lo largo del país. Y por cada peso que tú pongas... Nosotros nos comprometemos a poner otro para igualar lo recaudado. Así juntos mejoraremos la vida de las familias más necesitadas. ¡Juntos mejoramos tu vida! ¡Gracias!